Buenas noches, buenas, volvemos hasta aquí en Virtual Retro Heroes. Yo soy Roger, esto es 2013, y es el primer vídeo oficial de verdad guay molón. Y algunos os vais a preguntar, ¿y qué es ese super vídeo guay molón? Pues es una review de comentarios, exactamente la número 4. Sí, porque no podemos empezar de mejor manera el año, así que vamos a repasar los últimos comentarios del 2012. Si empezamos por el primero, tenemos a Puñeto que nos dice, voy a poder jugar en la quedada si tengo Playstation 3 y una cara de motivación máxima. Sí, Puñeto, por supuesto puedes jugar con tu Playstation 3 a Mario Kart Wii, obviamente. ¿Quién no sabe que puedes jugar con tu Playstation 3? Si no sabes cómo hacerlo, simplemente búscalo en Google. En Google siempre lo encuentras todo. Seguidamente tenemos a David Tabellanera Palau que nos dice, te doy like por el Wingardium Leviosa. No te engañes amigos, no es por lo único que me has dado like. Ninsegacian nos dice, quisiera al menos tocar una Wii U. Se ve interesante. JOR38500 nos dice, está bueno ACMED The Dead Terrorist. Saludos. No sé si asustarme, yo no he visto ACMED The Dead Terrorist, pero tampoco voy a decir si está bueno o no está bueno. Y precisamente ACMED The Dead Terrorist nos escribe y nos dice, se llama Twomp en inglés, en español se llama Roca Picuda. ¿En serio? ¿Tú de verdad creéis que voy a decir Roca Picuda cada vez que quiera llamar un Twomp? Es mucho más rápido, Twomp, Twomp. No, Roca Picuda. Twomp. Javier Martín nos dice, Roger, oye, el champiñón que te ha tocado en la tercera vuelta lo podías haber usado para el atajo, que también vale con coches. Lo probé el otro día. Sí, podía. Después nos encontramos con NickN344 que nos dice, ¿qué es ese objeto que tiene la letra P? Es una p***. Sakumi Zen nos dice, me toco con el team Virtual Retro Heroes. Sakumi, eres de las pocas mujeres que hay seguramente en mi canal. Y que me digas que te tocas simplemente con Virtual Retro Heroes, no sé qué pensar. No sé qué pensar. Rotary92 Blue Rock nos dice, a tres metros sobre, digo, de la meta, estando quinto y quedo último. Y una carita así como de pena, de lástima, de... Hay dos opciones. Una, Willis Gaffe. Dos, eres manco. Tienes como Dinder 50% si quieres. Seguidamente tenemos a Espógrafo que nos dice, promo... No me pidáis que os promocione, chicos. Gus Anillo 13 nos dice, ya claro, tú cierras el canal y yo he ganado el gordo de Navidad. Y una cara así como de, yeah, fuck yeah, yo soy el jefe, el amo, el líder de la noche. No sabía que te podías tocar a ti mismo en la lotería. Gordo. Y el mejor comentario, sin duda, de toda esta review de comentarios, el que se gana 10 puntos, o 12, o 25, sobre 10, sin duda, es el que nos ha hecho mierdaleros, que nos dice, no ma, ya, consigan una novia, no ma, ja, 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 el guero todavía la puedo armar, pero neta, ya, no ma, men. Bien, tendré que apuntarme a clase de chino. ¿En serio? Por favor, dejad en los comentarios si vosotros entendéis algo. Algo. Porque yo no. ¿Me estoy desesperando? ¿En serio? Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis. Me gusta. Favoritos. Que os suscribáis haciendo clic aquí debajo. Y dicho todo esto, yo me despido y mañana espero que sí, que nos veamos en un gameplay. Así que, hasta la próxima. Adiós.